No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la sierra, no voy a nombrar la guerra, pero salud, 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 salud y salud. No voy a nombrar a Oriente, no voy a nombrar la frente, la frente sin un corde, la frente para el laurel, la frente de plomo y uva, voy a nombrar toda Cuba, voy a nombrar a Fidel. Ese que para en la tierra, aunque la luna lenta, ese de sangre que brinca y esperanza que se aferra. Ese que la ver en la guerra, ese que en valor se baila, ese que allá en la montaña, es un tigre arrepentido, y donde quiera ha crecido, como si fuera de cambio. Ese Fidel y su rector, respetado por las piñas, novio de todas las niñas, que tienen el sueño rector. Ese Fidel con ojeras, vigilante en el turquino, como un ciclo arrepentido, como un montón de banderas. Gracias por ser mi vida, gracias por ser mi vida, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres, que tiene la libertad. Gracias por ser mi vida, gracias por ser mi vida, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres. Gracias por ser mi vida, 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 gracias por ser mi vida Fíjate quien seguimos Gracias Gracias Por tu pluma y tu papel Por tu ringle de varón Gracias por tu corazón Gracias por todo Gracias